...volar el siglo XVII, no porque no haya tema ni sustancia, lo traigo, pero me parece que es más interesante acometer hoy el mundo de la segunda modernidad, el mundo de la expansión capitalista, del auge de la burguesía, para ver, por cierto, una apropiación, apropiaciones muy particulares del gemido de Brisa en estos últimos conciertos. De todas maneras, muy rápidamente, ¿podés pasar a la que sigue? Sí. Te voy a mostrar, considería la cuestión del siglo XVII, que refuerza esta línea que ya hemos indagado de la burla, la beta cómica, no sólo del mito de Eliseo, sino en general de todo el corpus homérico y de la mitología antigua, que es puesta en ridículo, puesta en ira en solfa, ya desde finales del siglo XVI, y esa es una línea que se va a ahondar en el XVII, con una fuerza particular, se viene en Italia, donde eso empieza, por supuesto, va a haber una mayor intensidad de este abordaje de los clásicos en los peces protestantes. Sobre todo los intérpretes y los filólogos de la Universidad de Leire van a insistir mucho en esta interpretación del mundo antiguo y a partir del conocimiento muy profundo que ellos tienen de toda la literatura cómica de la antigüedad, no sólo las comedias, sino las novelas fantásticas, como el asno de Oro de Apuleyo o el propio Satiricó, que es uno de los grandes textos del siglo XVII, que se frecuentan en el siglo XVII, de lo que ya hablamos. Y después se existe mucho en componer en componer versiones en latín, incluso, lo que se llama la literatura neolatina del siglo XVII, versiones burguésicas de los antiguos. En latín y, sobre todo, en francés y en español, es en Francia y en España donde se cultiva mucho esta línea de creación, de creación paralela que explota la comicidad y la burla de la antigüedad. Por ejemplo, el homero, el homero travestido, que es una... que causa mucha gracia en la Francia de Luis XIII, en pleno siglo XVII. Pero son los eruditos, todos los eruditos protestantes que van a insistir en revisar muy a fondo esta faceta de la antigüedad. Probablemente porque los protestantes se niegan en absoluto a ver en el mundo antiguo ninguna prefiguración del mundo cristiano. Entonces, como rechazan eso, para ellos esa no puede ser una hermenéutica válida para entender el mundo antiguo. Entonces, es interesante porque realmente se meten en el horizonte de los antiguos y comprenden mejor qué creían los antiguos en realidad. Porque ya no ven más esa civilización a la luz de una... de la idea de una prefiguración del cristianismo. A eso es descartable. Entonces, es interesante que los grandes eruditos del XVII van a ser, van a estar todos muy vinculados o a Leiden o a Cambridge, que son universidades protestantes. Ahora, eso cómo se ve en las artes plásticas, sobre todo en el grabado, empieza por el grabado, esta irreverencia respecto del mundo antiguo. Que también implica, piénsenlo, una crisis, no sólo del humanismo, sino una crisis del lenguaje. Porque si el latín había aparecido como el gran modelo hasta ese momento, ahora es puesto también en crisis el latín. Y es visto como una lengua sometida a los grandes avatares sociales y políticos del mundo antiguo. No se lo ve como algo, como una especie de templo, de templo inmóvil y de modelo intocable, sino que se ve en latín, precisamente por esta experiencia que van a tener los hermeneutas del satiricón, se ve en latín también como una lengua tan llena de contradicciones y de sobresaltos como cualquier lengua moderna. Entonces esto también implica esta irreverencia con la que empiezan a tratarse los autores antiguos y que se inspira de los propios antiguos, que ya la trataban con irreverencia, como hemos visto, tiene que ver con esta crisis de un modelo de lenguaje. Y la idea de que, bueno, en el lenguaje también se dirimen los grandes conflictos de la sociedad. Este es un concepto muy robusto que entiendo que se articula con esta, esta, como decir, este esparpajo con que se empiezan a tratar ahora los antiguos, a partir de 1570, 1580 y durante todo el siglo XVII hasta principios del siglo XVIII. Y entonces fíjense ustedes, esto es un grabado, el que se ve a la izquierda es un grabado italiano de alrededor de 1580 que se hace en una... está relacionado con un círculo de bromistas, de grandes bromistas, que es milanés. y que lo que dice, estos son los verdaderos retratos, fíjense acá lo dice, aquí dice, que son los verdaderos retratos de las divinidades del olismo tomados del natural, de esa absurda. Pero fíjense las caras, ¿no? Dice este es el pecho narciso, la divina Venus, el bello Adortis, el rubio Apolo, el apotente Juno, el fulminante Júpiter, miren en el aspecto, ¿qué es Juno, no? Juno es espantosa. La castísima, la castísima Diana y el exquisito Banimeires. ¿No? Guatunas, ¿no? ¿Y de quién se inspiran? Fíjense, es un círculo milanés. ¿En quién les parece? ¿De dónde les parece que salen estas? De las caricaturas de Leonardo, de los perfiles grotescos y monstruosos de Leonardo, que ellos los conocen muy bien, porque tienen ahí los manuscritos. Esa es ya desde el siglo XVII y es una burla de Romero, ¿no? Fíjense a Romero, que no se lo imagina sublime, su ceguera, con una túnica, una cara venerable, se ha transformado en una especie de ordeocero, ¿no? De bendigo. Dice, bueno, fíjense, Romero, poeta griego, verdadero retrato tomado del natural. Esto es una cosa absurda, ¿de dónde viene eso? Y después es una mezcla, es una verdadera mezcla, una especie de cocoliche, es la lengua, ¿no? Homero, poeta, breco, veros retrato, es una mezcla del francés, del italiano. Incluso hay una literatura que se cultiva en la época que es la llamada literatura macarrónica. Es una cosa muy, muy interesante, que son poemas escritos en latín, ¿sí? Con una sintaxis latina perfecta que la construyó los verbos, los casos, el acusativo, el ativo, cuando corresponden, la construcción hiperbática, esa que pone el verbo al final. Pero las palabras son palabras del italiano o del francés latinizadas, ¿no? Latinizadas. Por ejemplo, supóngase esto, digo, pizza. Para un acusativo de esto sería pizza, lo cual es absurdo, no es así, en latín no se dice. O, por ejemplo, digo, computadarum, sería el genitivo de computadora, ¿sí? Bueno, entonces se componen poemas enteros, así, graciosísimos, claro, ¿qué es? A ver, porque la gracia está en que la sintaxis es perfecta, pero el vocabulario es absurdo y, por supuesto, muchas palabrotas, ¿no?, que se latinizan. Imagínense lo que sería un chiste nuestro contado en esta especie de lengua macarrónica, que así se llama. Pues dice que hay unas musas macarrónicas, ¿no?, que son las que inspiran a estos poetas y son macarrónicas porque los poetas que se las topan siempre las encuentran cocinando pasta, cocinando pasta. ¿A qué se lleva? Para que ustedes vean toda esta vertiente, fíjense, hay una buena cantidad de grabados que son estas parodias, estas bufonerías relacionadas con el mundo antiguo. Estas son Orfeo y Euridice. Jamás uno podría pensar que este hombre ha ido al infierno para rescatar a aquella pobre mujer. Orfeo y Euridice. O si no, ¿está así? Esto es impresionante. Fíjense, la bella Helena, Cleopatra y Lucrecia y dice Roma no habría sentido de Tarquino los duros castigos ni Egepto enterrado a Antonio y su imperio ni Príamo habría visto los fuegos de Troya los fuegos reducir en cenizas a Troya si nosotras hubiéramos tenido de entrada semejantes truchas. No son truchas. Semejantes truchas. Todas las catástrofes no han tenido lugar por estas señoras. Toda la propia idea de la belleza femenina clásica. Acá es ridiculizar hasta un extremo difícil de superar. Entonces todo esto también se vuelca y es muy importante otro por ejemplo este es el cortejo de Vasco de Dionisos se llama los lindos cómicos los que se ríen los lindos que se ríen y es obvio que está inspirando el gran cuadro de Velázquez la inspiración está en ese grabado o sea que el cuadro de Velázquez también nosotros podemos leerlo a la luz del grabado del que se desprende ¿no? Bueno estos son ejemplos que van más allá me parece de la odisea pero que nos permite a nosotros proyectar sobre la lectura de las representaciones de la odisea la beta cómica y este es un gran pintor del del siglo XVII flamenco que es un tipo interesantísimo George Lines George Lines porque fue una especie de competidor de Rubens George Lines que vivía como Rubens en Amperes y lo interesante de este hombre es que hacia el fin de su vida confiesa que él ha sido un protestante oculto entonces tiene mucho que ver me parece a mí este protestantismo del personaje con la la forma siempre resueña en que él encara los temas de la antigüedad bueno ese por ejemplo es el es el tema de un fauno que de pronto entra a la morada de unos campesinos y se supone que les transmite una serie de enigmas sobre la buena vida este es otro tema pero que se relaciona más bien con los rituales de inversión las grandes fiestas relacionadas con el carnaval que se llama esto es una serie que va a ser por Dines varias veces va a volver sobre este tema que se llama el rey bebe o el rey borracho sería bueno fíjense además que realmente es un desborde esto este personaje que está realmente borracho este está vomitando aquí la mujer le está limpiando le está limpiando la caca a un bebé en fin esto claramente es un desborde carnavalesco extremo pero los temas mitológicos él también los va a tratar en esta venta incluso los temas de la filosofía antiga miren este este es un cuadro extraordinario me parece este de Jordanes es un retrato de Diógenes en sí bueno acá aparece Diógenes como este desde viejo sin ninguna idealización ¿no? desde desnudo que está con su lámpara buscando un hombre en medio de toda esta tardarabilia y esta especie de gran orgía de la que participa toda la humanidad ese hombre que buscaba a Diógenes no va a aparecer en esta multitud pero realmente la risa ¿no? de todos los personajes que se burlan de Diógenes y Diógenes mismo que ríe y se burla de ellos ¿no? entonces esta es una una visión muy dinámica y muy ¿cómo voy a decir? muy 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 conmovedora ¿no? ponemos que trata que trata el mundo antiguo como como desestructurándolo ¿no? no hay más esas idealizaciones del humanismo de la filosofía antigua todo está ese se mide con esta vara del del esborde del exceso y también de lo de lo efímero ¿no? porque bueno entonces estos se ríen de este hombre que busca a un hombre que no de este filósofo que busca a un hombre que sabe que nunca nunca logrará encontrar y entonces porque Jordaens esto todo esto viene a cuento de esto que Jordaens hace una serie de cuadros sobre la audiencia y entonces mi idea es que realmente está que hay que leerlos bajo esa luz aunque uno aquí es difícil encontrarlo ¿no? pero si uno mira la cara de estos de estos ¿qué siente? que se está mostrando la cara de este que estaba allá abajo de las de las ovejas que se escapan de la cueva de los compañeros de Ulises que se escapan de la cueva de Polifemo y las caras de terror de estos personajes dice bueno esto puede tener una lectura cómica pero la que sí indudablemente tiene una lectura cómica y de cierta revancha social es esta que es el momento en que Ulises llega al palacio de Circe y gracias al Moli que acá están los cerdos que son los compañeros convertidos por Circe y gracias al Moli él va a poder reaccionar y someter a Circe entonces aparece allí esta escena puede tener una valencia dramática pero las sirvientas que aparecen aquí se están riendo lo que se están riendo es de ver a su patrona tan poderosa una maga que está siendo sometida por la fuerza de este recién llegado después las figuras estas que se están tapándose el sexo pero a su vez están orinando por ahí entonces hay toda una serie de detalles lo mismo la aparición del papagayo que es un animal que hacía reír lógicamente por esa capacidad que tenía de hablar que es una especie de parodia del ser humano entonces esta es toda una lectura muy importante que tiene que ver con esta desacralización del mundo antiguo y esta desacralización de Homero y creo que la odisea es el como podría decir el umbral la forma en que se trata el mito de Ulises ya en el siglo XVI y que hemos tratado de ilusión ayer me parece que es la vía real por la que se llega a esta desacralización general del mundo mítico antiguo que bueno esto sirve para que a fines del XVII y principios del XVIII se recupere una filología que lo que pretende es una reconstrucción histórica más que nada entonces los textos antiguos ahora se van a leer con distancia lo que podríamos llamar recuerden que los hermeneutas hablaban de tres tipos de sutilezas de sutilezas de interpretación lo que llamaban las subtilidades y esto es muy aplicable a es un concepto de la crítica literaria pero que se puede aplicar también al examen de obras de arte de las artes visuales las subtilidades de la hermenéutica hasta el siglo XVII esto cambia a partir de finales del XVII y en el XVIII las subtilidades eran tres voy a tratar de acordar las subtilidades inteligentes es decir entender básicamente el texto y conocer la lengua en la que está escrito y entenderlo conocer sus estructuras sintácticas conocer el vocabulario sería la lectura la comprensión literal del texto las subtilitas inteligentes la segunda subtilitas es la explicante esta es la que explica el texto lo interpreta vinculado con el contexto ¿si? esta es la podríamos decir la parte de la filología que analiza esta relación del texto con su contexto histórico social político o religioso y la última es la subtilitas aplicante que es ¿en qué medida cuando he comprendido cuando he interpretado puedo aplicar a mi vida presente? esta sería la interpretación alegórica moral esta desaparece a fines del siglo XVII no se hace más porque bueno probablemente las exageraciones de estas subtilitas aplicantes son las que han llevado finalmente a la desacralización del mundo antiguo una vez desacralizado rechazamos este y recuperamos estas dos y la filología se convierte en un arma poderosa de la comprensión histórica teniendo en cuenta que aquel es un mundo lejos del nuestro donde no buscaremos lecciones en ese mundo antiguo para aplicarlas al presente lo que tenemos es conocer simplemente el mundo antiguo como era porque eso nos ayuda a entender a los otros no queremos convertirlo en un modelo de aplicación al odio ya no más entonces estas son las subtilitas que desaparecen y quedan las otras dos y ese es el trabajo de una gran filóloga que se llamaba Madame Tassier Madame Tassier que vivió a fines del XVII y principios del XVIII y que hace una traducción celeberrima de Homero de las dos poemas de Homero al francés y que la traducción va acompañada de un estudio filológico que es el primer gran estudio filológico moderno donde la subtilidad se aplican y no tiene ninguna no ni aparece lo que ella trata de ver es cómo era este mundo griego que pudo engendrar estas dos maravillas poéticas que son la herida de la oricea y hay una rehabilitación entonces también de Homero como un gran poeta especialmente como se lo comprende históricamente no, no es necesario ponerlo en el baquillo de los acusados y hacer esta crítica despiadada que sobre todo a los aspectos de las subtilitas aplicantes que se hacían no a los otros entonces ahí a partir de Madame Tassier digamos que hay una rehabilitación de Homero que no que no ha desaparecido seguimos considerando uno de los grandes poetas fundadores digamos de la poesía occidental pero fíjense que tenía que pasarse por todo este proceso de desintegración podríamos decir cómica del mundo antiguo y la oricea en ese sentido es como la puerta de entrada porque ya la oricea habilitaba este tipo de lecturas ya lo hemos visto desde el propio siglo XVI a los comienzos mismos del siglo XVI esa es la puerta de entrada bueno y una última cuestión de este siglo XVII que me parece importante realzar para los amantes de la música es que en el año 1641 se estrena una ópera sobre la oricea basada en la oricea en la segunda parte de la oricea es una ópera de ese inmenso compositor creador prácticamente del género que fue Monteverdi Monteverdi compuso varias óperas pero han quedado solamente tres ¿no? el orfeo que es uno de 1607 de 1608 el retorno de Ulises en patria el retorno de Ulises a la patria de 1641 y la coronación de Popea de 1642 pero orfeo y la coronación de Popea no son tragedia pero podríamos decir son dramas sublinos el retorno de Ulises y el retorno de Ulises y patria se considera la primera ópera común se estrena y la compone para el carnaval de Venecia de 1640 y se estrena en el medio de una gran mascarada es muy bella es una ópera de una gran belleza que será muy poco en la Argentina se dio una sola vez una sola vez y no en el Teatro Colón hubo un grupo digamos ¿y cómo son las las músicas barroas? la música claro es barroas es de una gran belleza de una gran belleza pero ya tiene porque hasta tal punto llega Monteverdi que y por eso se considera una ópera cómica cabalmente porque hay muchos episodios digamos incluso la ustedes saben que todas las óperas de Monteverdi empiezan con una introducción un prólogo que porque es o la poesía o la música misma alegoría ¿no? que cantan ¿sí? son prólogos y cantan y exponen los propósitos que tiene eso que se va a ver ¿no? y entonces el el la 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 musa digamos que presenta el retorno de la simpatria existe en los aspectos felices de la historia que se va a contar y en el en el último acto hay una un área muy famosa y muy rara que es la el área de hilo el área de hilo si la la van a encontrar en youtube ¿eh? el área de hilo y se van a dar cuenta por qué es tan importante hilo es el personaje ese ese mendigo que estaba en la en la corte con los pretendientes cuando llega Ulises y lo increpa a Ulises y Ulises entonces lo castiga y pega ¿no? ese es hilo entonces hilo es un pañaguado de los pretendientes entonces cuando los pretendientes mueren hilo decide suicidarse pero no lo logra digamos es tan torpe que ni siquiera logra suicidarse pero ese es un personaje muy cómico porque en ese esa área en donde él se dispone a morir que él quiere darle su carácter heroico ¿no? este hombre que ha decidido enfrentar la muerte pero no es él va a enfrentar la muerte porque no sabe cómo ganarse la plata para comer ese es el tema y es lo que él desarrolla y entonces todos esos áreas podríamos decir un héroe un héroe de verdad la música la música sugeriría otra cosa ¿no? a la que sugiere la música que canta hilo son una serie de gorboritos que hacen se pierden los gorboritos y es la primera área de coloratura ¿conocen las áreas de coloratura? las áreas de coloratura son las áreas en las que el cantante o la cantante hace toma una sílaba y entonces uno pierde el texto y lo que queda son los adornos que hace el cantante con esa sílaba ¿no? por ejemplo la más famosa área de coloratura es la segunda área de la reina de la noche en la flauta magia el texto desaparece porque lo que uno oye es ese gorjeo así sublime de la reina de la noche ¿no? el texto se extingue o por ejemplo la casta viva enorme eso también es un área de coloratura o la escena de la locura de Lucía es una escena de coloratura donde uno lo que trata de lo que está buscando es ver esta voz que no para que evoluciona por ahí sin respirar un minuto y medio sobre una sílaba y va van en nota en nota eso se llama área de coloratura bueno la primera en realidad es el área de hilo en la que él se va a matar pero terminan estas especies de de esta como voy a decir este formalismo casi ridículo que sería sería la ópera fíjense riéndose de sí misma ya en 1641 y hecho por el propio creador del género que es Monteverde es genial absolutamente genial el área de hilo es un de los grandes momentos en la historia de la música bueno buscala en youtube está hecha por muy conocen antes se supone que era un contratenor el que tenía que cantar de esta parte el contratenor es esa voz aguda aguda masculina muy muy aguda casi una contralto que en realidad es una voz ficticia una voz artificial bueno quizás en este momento el mayor contratenor del mundo es un tucumán que se llama Fajoli yo lo escuché cantar es una cosa milagrosa porque cantan casi partituras de mujer hace unos agudos ¿eh? claro sí exactamente en el siglo XVIII los castrati los que hacían eso claro pero lo pueden hacer los contratenores hoy y ya en ese momento en el siglo XVII lo hacían contratenores que consiguen ¿no? forzando la voz ¿eh? no es una voz natural es totalmente artificiosa bueno el más grande de este momento es un tucumano que se llama Fajoli que realmente merece la pena escuchar bueno muy bien entonces aquí tienen ustedes otra prueba de esta comicidad que suscita la lectura de la audiencia ahora bueno en el en la fase ya madura del mundo moderno a partir de la revolución industrial y de la revolución francesa las cosas las cosas van a cambiar radicalmente respecto de las lecturas de la de la odise hay algunas por ejemplo en el en el en el unice de Joyce se puede decir que nos reencontramos en algunos momentos con la beta cómica nos reencontramos como ya dijimos en el pasado ¿no? o por ejemplo en esta película de los hermanos cohen nos reencontramos con esa beta cómica pero no es lo que prevalece como apropiación del texto de la odisea en el siglo XIX y en el siglo XX es otra cosa que ahora vamos a tratar de dilucidar ¿me puede pasar el que sigue? este ya se terminó bueno para iniciar como introducción a esta fase ¿sí? gracias del mundo moderno digamos que quisiera arrancar con un filósofo y un gran poeta del XVIII pero que para mí en buena medida van a ir el camino nuevo que después va a explorar la modernidad madura ¿qué son? el filósofo napolitano Jean-Baptiste Pico autor de un texto muy importante es probablemente uno de los primeros textos de filosofía de la historia no se tiene en cuenta Agustín y la ciudad de Dios que es una filosofía cristiana de la historia este es un texto que podemos llamarle filosofía secular de la historia se llama la ciencia nueva una ciencia nueva que esta como entiende como entiende Vico la historia la historia es una ciencia nueva que él ha venido a renovar y así en la ciencia nueva hay algunas discusiones muy interesantes sobre la odisea que quiero y el gran poeta del 18 que va a tomar la odisea en la primera fase de su de su producción es nada menos que yo esté bueno y cual el cliente ahora vamos a ver el cliente dañaba una una tragedia que nunca terminó sobre la la el episodio de la corte de los feacios lo consiguió al principio como como bueno la historia de los feacios terminó pensando en nausita la tragedia se iba a llamar nausita han quedado fragmentos de eso nunca la nunca la terminó la terminó ni siquiera yo creo que la desarrolló han quedado fragmentos de eso Ulises lo atraía muchísimo a ver y definitivamente se puede decir que el abandona a la figura de Ulises cuando se encuentra con Fausto Fausto parecería como el que eclipsa a Ulises que también es un personaje de la literatura la literatura del siglo XVI el texto que hablaba de este doctor Fausto pero bueno volvamos a Vico Vico escribe la llenza nueva entre 1725 y 1744 que hay una serie de ediciones de este texto y Vico presenta dos ideas para mí fundamentales sobre el sentido y el fin de la historia Vico pensaba que las civilizaciones humanas atravesaban tres edades la primera una edad dominada por la idea de que el gobierno de los hombres está regido por los dioses en realidad los dioses gobiernan o directamente son las teocracias o a través de sus representantes y sus hijos que sería el caso del faraón que es el hijo del sol pero bueno Vico lo extiende más bueno hay Vico ya tiene noticias de otras civilizaciones como en el caso chino también el emperador es considerado un hijo directo del cielo y la voluntad del emperador y su papel en el mundo de garantizar la armonía en la tierra que es en realidad reflejo de la armonía del cielo esa sería la época de los dioses la del gobierno de los dioses a esa le sigue según Vico la de los héroes aristocráticos la era de los héroes ahora no son los dioses los que gobiernan sino los grandes los grandes combatientes los grandes héroes militares y por último las grandes aristocracias los grandes linajes de guerreros esos gobiernos y la tercera es la que él llama la era de los hombres los regímenes humanos que según dice Vico establecen la ley impersonal la ley que está ya va por fuera de la voluntad pretendida de los dioses y no depende del capricho y de la voluntad de los héroes es una ley impersonal que lo que establece además por su propia existencia es que es igual para todos los ciudadanos la idea de la isonomía lo cual quiere decir que no existan desigualdades en otro plano económico fundamentalmente tienen incluso en el plano social la isonomía no es incompatible con la esclavitud isonomía isonomía es para los ciudadanos ok para quienes son hombres libres en la ciudad en el estado ok pero bueno el deshidratum de todas maneras de un régimen de hombres es terminar alguna vez con la esclavitud entonces fíjense que son estas tres heras la del gobierno de los dioses las teocracias las aristocracias gobiernos de los héroes militares y por último la democracia que es la de los la era de los ángeles ahora a cada una de ese bico le corresponden tres tipos de sabiduría y tres tipos de lenguaje exacto ¿no? los cuales son a la era de los dioses que corresponde dice está fundada en las profecías y los oráculos los libros de los profetas ese sería el núcleo del saber y también la forma literaria predomina son esta esta poesía o esta literatura de la era de los dioses está llena de de vaticinios los oráculos los llaman la segunda es la época de la poesía épica donde nacen los mitos relacionados siempre con la acción de los héroes en el mundo y en la tercera es la época de la prosa ¿sí? de la filosofía como saber del conocimiento racional y de la prosa de la prosa argumentativa eso sería es muy bella la 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 explicación de Vico de los ciclos de la historia ahora para Vico la la historia es circular pero no se cierra el círculo queda abierto entonces lo que hay según lo que concibe Vico es una se repite en estas edades pero en una especie de espiral te va ensanchando el círculo ¿sí? pasamos por edades de los dioses edades de los héroes edades de los hombres pero no se repite exactamente lo mismo ¿no? van a tener diferentes formulaciones cada vez más ricas que incluyen las anteriores ¿no? como si fuera un desenvolvimiento dialéctico un poco Marx va a tomar la idea de la dialéctica tanto de Hegel como de bueno es Hegel mismo ¿eh? de Vico es una es una lectura fundamental tanto para Hegel como para Marx ¿eh? pues y en el caso de la Argentina un piquiano fue Alberti por ejemplo ¿no? no es tal no es digamos Alberti ya no habla de la edad de los dioses ¿no? pero sigue la edad de los guerreros y la edad de los legisladores eso sí que está en el verbo y viene de Vico entonces Vico piensa en esta evolución en este despliegue de la historia humana ¿eh? en esta enorme espiral que se va ensanchando cada vez más y es muy interesante lo que él dice cómo termina finalmente cada uno de estos ciclos muy interesante tanto que porque sobre todo yo pregunto yo no estaremos nosotros viviendo me parece que sí un final así porque Vico dice bueno todo esto los finales van acompañando los grandes estatus de social ¿cómo? ¿cómo dice Vico que uno se da cuenta de que está entrando en esa etapa de crisis terminal del periodo de los hombres de la exonomía democrática él dice porque aparece la barbarie de la reflexión muy interesante la barbarie de la reflexión no tengo que ver el pasaje desgraciadamente porque dice que es un periodo en el que los sabios son tan exquisitos tan exquisitos que hablan solamente ellos se entienden ¿no? y hablan de cosas alambicadas y súper destiladas que no tienen ninguna significación social ¿no? entonces esto que él llama la barbarie de la reflexión es el signo de que no es posible ya no hay no no está está ocluida toda posibilidad en que las cosas ¿sí? lo real se se transparente en el lenguaje hay una una ruptura en la de la articulación entre el lenguaje y las cosas y eso es el final dice ¿no? después de eso habrá una gran conmoción que nos introducirá en una nueva era de los dioses que no se da por supuesto ni la era de los dioses antiguos ni la era divina de la fundación del cristianismo sino algo nuevo que no sabemos muy bien cómo ser ¿de acuerdo? ahora claro ustedes dicen esto ¿qué tiene que ver con la odisea? bueno no tiene que ver porque la ilíada y la odisea son la piedra fundamental de ese saber poético de la edad de los héroes ahí está hay que ir a buscarlo a la ilíada y a la odisea aunque aunque dice ya Vico en la odisea algo que hemos visto al principio de estas reuniones es que en la odisea dice Vico empieza a verse ya que despunta el mundo de los hombres por sobre que empiezan a a competir con el mundo de los hijos el mundo de los hijos está ya completamente finiquitado en este poema pero el mundo de los hijos todavía está presente pero de todas maneras empieza uno a eliminar lo que viene que es el mundo de los hombres y entonces hace una interpretación fíjense en clave histórica de todo el poema ya no lo ve como una alegoría moral no lo que lo ve es como un relato metafórico de la conflictividad social entonces fíjense lo que dice es la la forma en que es la 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 forma en que se relata esta historia primitiva que implica desprenderse de la era de los héroes para pasar a la era de los hombres con sus feroces conflictos es la forma en que esa época de transición cuenta sus sus crueldades y sus contiendas violentas entonces dice lo siguiente los pretendientes de Penílope invaden el palacio real de Ulises y entre ponentes imponen es complicado traducir esto por decir el reino de los héroes y ellos se designan reyes devoran las regias sustancias dice esto quiere decir que se han apropiado del dominio de los campos pretenden a Penílope por mujer es decir entre paréntesis tienen la pretensión de la posesión de las mujeres en otras partes Penílope en que Meiasu un antropólogo actual tiene un libro que se llama Capitalismo Graneros y Mujeres bueno digamos mujer el punto de partida de toda acumulación de riqueza tiene que ver con el problema de la disponibilidad del grano a la coma y del acceso a las mujeres para la reproducción de la sociedad y la administración por supuesto de la potencia del ser sexual bueno acá está diciendo esto mismo está diciendo que los pretendientes que es lo que quieren es lo que pretenden apropiarse del dominio de los campos y que se tienen la pretensión del connubio o posesión de las mujeres en otras partes dice Pico sigo citándolo Penélope se mantiene casta y Ulises atrapa a los pretendientes como a todos en la red es decir los obliga a cultivar los campos como jornaleros como Coriolano hizo con los preveyos romanos quien del contento de la ley agraria quería reducir a los jornaleros de Rómulos como ya dijimos entonces Ulises aún combatió contraído un pobre y lo mató no lo mató acá se equivoca se equivoca luego entonces que es lo que pone en el paréntesis que al haber habido lucha agraria en la cual los plebeyos se devoraban las sustancias de Ulises es decir que lee todo el plot el argumento de la odisea en términos de lucha de clases es eso en otras partes termina Penélope se prostituye con los pretendientes es decir comunica el connubio la posesión de las mujeres a la plebe hace posible que la plebe también adquiere a la posesión de las mujeres y por eso dice el poema que nace Pan monstruo de dos naturalezas discordantes humana y bestial algo semejante a Pan monstruo de dos naturalezas que parió Penélope prostituida por los plebeyos es este bastante igual bastante difícil la lectura de este pasaje traducirlo me costó muy bastante bueno esta es una fíjense que es impresionante todo lo que anuncia esta lectura de la odisea como les decía la segunda la que me interesaba subrayar es la de Goethe ¿qué ve como ve a Goethe ¿qué ve en Ulises Goethe? bueno Goethe cree que Ulises es el representante de una de una humanidad primera de una humanidad simple desinhibida Ulises es lo que se llama el Ur-Mensch el Ur-Mensch 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 Mensch quiere decir hombre y el Ur es un prefijo que se pone en alemán para referirse a lo originario el Ur-Mensch dice eso precisamente nuestro Ur-Mensch es Ulises en esta primera fase hasta que no se topa con Fausto y entonces él hace el viaje a Italia él hace el famoso Italian Reise el viaje a Italia que después de lo van a hacer todos los poetas y los intelectuales alemanes no es el mito de Italia en la cultura en la cultura alemana que es el mito del sol el mito de la vida el mito de la vegetación perenne bueno y en ese viaje que hace Guete empieza a buscar las huellas de Ulises en Nápoles en Capri en el sur de Italia en Sicilia y entonces dice lo siguiente le escribe a un amigo la odisea dejó de ser un poema pareció ser la naturaleza misma entonces ahí empieza a pensar en 1786 él empieza a pensar en una tragedia que se va a llamar Ulises en Feasia y que después él convierte en un proyecto dramático con el título de Nausicaa y bueno empieza a despuntar la idea de que el Urmensch si bien es ese hombre primero sencillo desinhibido puede ser también una fuerza devastadora que es noble y siniestra al mismo tiempo entonces se han conservado algunos fragmentos de Nausicaa y el plan general de la tragedia acto por acto y entonces Nausicaa en Nausicaa aparece la 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 como voy a decir el retrato de Ulises como una personalidad ambivalente y dice así Nausicaa Ulises tú eres un hombre un hombre confiable sentido y unidad tiene tu discurso bello como el canto de un poeta suena en el oído llena el corazón pero lo desgarra lo mismo no necesitaría esta idea que Ulises no llegó a desarrollar porque bueno abandonó este horizonte para zambullirse de lleno la figura de Fauche eso otra otra bueno muy bien ahora estos son los prolegómenos de lo que ahora vamos a ver cómo se despliega en el siglo XIX y en buena parte de lo yo creo que lo que quisiera sí es destacar es que a fines del XVIII y entre 1793 y 1805 y hay un pintor y dibujante y diseñador inglés que realiza una ilustración muy muy famosa que se hizo muy famosa muy seria de la odisea hasta tal punto que incluso hoy hay ediciones de la odisea que van a acompañar de los dibujos de él que fue John Flaxman John Flaxman claro aquí no el elemento cómico ha desaparecido y digamos que cuando uno ve estas ilustraciones piensa inmediatamente en la idea incluso va más allá de lo bello porque puede aparecer la fuerza terrorífica la fuerza siniestra la fuerza oscura uno piensa más que nada en una visión ya sublime de la odisea ¿no? recuerda que lo sublime es esto que inspira más que nada temor temor y y y y horror en el sentido que lo sublime es una experiencia que nos conecta a nosotros con las fuerzas apuestantes inmensas que nos superan por todas partes de la naturaleza y del mundo ¿no? o incluso de la propia historia ¿no? las fuerzas que los hombres tenemos que enfrentar pero que no podemos dominar es decir es esa idea de de Burke y finalmente que Kant sistematiza la crítica del juicio cuando dice bueno una cosa es lo bello y otra es lo sublime lo bello es aquello que nos da una idea de lo armónico que es el mundo el mundo tiene una medida que nosotros podemos aprender que nosotros podemos utilizar como nuestra herramienta de creación poética de creación estética ¿no? es el caso típico es el hombre que dibujó Leonardo ¿no? con los brazos extendidos y que está dentro de un cuadrado y su ombligo es el centro de una circunferencia que él toca con las extremidades ¿no es cierto? bueno esa idea es por antonomasia la idea de lo bello la de lo sublime no es todo lo contrario no hay medidas en realidad hay nuestra sensación de que esta cuestión de las medidas es muy limitada en realidad el universo está plagado de fuerzas que nos superan y Kant va a hablar de dos tipos de sublime ¿no? uno es el del infinito que él llama sublime matemático cuando cobramos conciencia de que el mundo en el que nos encontramos en realidad no tiene medida es infinito ¿no? nosotros lo máximo que podemos lograr es medir lo que nos rodea punto pero el mundo entero es es un lugar enorme que nos abruma en su propia enormidad nos sentimos perdidos hay de ese sentimiento del sublime matemático lo llamará él y el otro es el sublime dinámico o el sublime físico que es de nuestra conciencia de que hay fuerzas en la naturaleza que nos destruyen la tormenta el mar embravecido las erupciones volcánicas bueno todo eso hace que las previsiones del hombre resulten ridículas ¿no? ese es el sublime dinámico el sublime bueno entonces esto va a aparecer ya en las en las ilustraciones de 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 la odisea como ahora vamos a ver y más que nada va va a haber toda una vertiente de representación y de apropiación de la odisea que va a partir de esta categoría la categoría de los sublime ¿no? o sea hay realmente un poema donde se dan sucesivamente las estas experiencias de los sublime que es la odisea la inmensidad del espacio del mar ¿no? donde no hay no se ve la costa y no hay puntos de referencia ¿sí? la inmensidad de las fuerzas con las que Uribe se tiene que enfrentar los vientos suracanados la 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 tormenta que le manda Poseidón en la fuerza de Bonifepo la brutalidad de este personaje los encantos de Circe todas estas son fuerzas de la naturaleza indomeneables los dos monstruos Cecilia y Caribe todo esto se lee a la luz de esta nueva de esta categoría que si bien había despuntado en la antigüedad ahora se sistematiza a partir de la de la estética candida ¿no? y que va a ser además la piedra de toque de todo el romanticismo bueno entonces esto es una por lo que podemos decir un abordaje del problema de los problemas de la odisea de la lectura de la odisea que va a tener un enorme peso en toda la primera mitad del siglo XIX por lo menos ahora Flaxman es todavía más interesante por otra cuestión porque esta 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 ilustración que él hace tanto de la helíada como de la odisea ahora vamos a ver en qué circunstancia se proyecta sobre sobre la producción capitalista ¿cómo? se 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 eh produce con estos medios una serie de objetos en este caso grabados para 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 convertirse en litografías y de esa manera ser multiplicados en límite eh 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 producir entonces estos objetos en una escala y con una posibilidad de difusión ah y de impregnación cultural en la sociedad que no se ha conocido hasta entonces porque esta producción de imágenes de Flaxman se articula con la nueva forma fuertemente con la nueva forma de producción capitalista ¿no? la producción en serie en la división del trabajo porque Flaxman en realidad empezó siendo diseñador diseñador de la más importante fábrica de cerámicas de la Inglaterra ya embarcada en el proceso de la revolución industrial que fue la fábrica del señor Josia Wechwood Josia Wechwood ¿no tenés un nombre? ¿por la otra? un trapito naranja un trapito dale Wechwood Wechwood Bueno esta fábrica la menciona la analiza Marx en el capital porque es uno de los primeros ejemplos de digamos de profundización y ¿cómo puede decirlo? de extensión hasta sus máximas fronteras de la extracción por la vía de la probalía absoluta ¿no? a ver ahora voy a dar la vestida gracias por dejar dejar y luego yo de la quién gracias 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 j ¿Ustedes saben que se puede extraer el plusvalor es decir aquello que aquello ese plus que el obrero entrega por el que no recibe ninguna compensación, salario o remuneración y que finalmente va a integrar la ganancia del capitalista hay dos formas de eso, una es la llamada plusvalía absoluta que es simplemente una apropiación sobre el valor producido el valor de los bienes producidos si yo produzco por 40 soy pagado por 30 y el 10 se lo queda el capitalista ¿no? entonces el la división del trabajo lo que hace es aumentar la posibilidad de que en lugar de ese 10 sobre 40 yo pueda conseguir por un aumento de la productividad que permite la división del trabajo que sea mayor la cantidad de objetos producidos por la división del trabajo entonces al ser mayor la puedo puedo lograr que ese 10 se transforme finalmente en 15 ¿sí? la división del trabajo implica ¿qué cosa? eliminar todas las interrupciones parciales del trabajo un momento de ocio que puede haber en la cadena de producción cuando es un solo obrero el que hace muchas operaciones entre una operación y la otra forzosamente hay un tiempo que se pierde digamos un tiempo que se escapa a la productividad máxima del trabajo no sé si me explico ¿sí? si yo divido el trabajo y hago una vez terminada esta operación se la paso al de al lado y él hace la segunda ¿qué estoy haciendo? estoy achicando la posibilidad de que existan tiempos muertos en la fabricación de la pieza entonces como yo elimino esos tiempos muertos aumento de esa manera la productividad del trabajo aumento la productividad y mantengo el salario forzosamente al tener yo más bienes la porción del plusvalor del que me apropio como capitalista es mayor que si no hiciera esa división del trabajo y no procurara eliminar lo que se van a llamar los poros temporales de la producción de los bienes bien los poros temporales en realidad la primera etapa de la industria del siglo XVII hasta mediados del XVIII lo que hace es terminar con los poros temporales mediante la división del trabajo y ese es el máximo el máximo por ejemplo de monto del plusvalor absoluto que se puede extraer de la producción de bienes pero hay una nueva forma de la plusvalía que ya no tiene que ver que no implica aumentar por ejemplo el tiempo de trabajo sino que implica aumentar la productividad de otra manera que hasta me permite a mí hacer aumentos de salario pero por qué la productividad aumenta primero se multiplica después puede aumentar exponencialmente con qué factor que se introduce la revolución industrial cuál es el factor la tecnología la tecnología hace posible aumentar la productividad mucho más allá la división del trabajo aumenta tanto la productividad que yo puedo aumentar el salario sin afectar en lo más mínimo la extracción del plusvalor es más el plusvalor que yo extraigo se hace todavía mayor que el que me permitía la mera división del trabajo esa nueva extracción del plusvalor es lo que se llama la plusvalía relativa que ya no tiene que ver con los tiempos de trabajo y con la división del trabajo no tiene que ver con los poros temporales tiene que ver con una productividad del trabajo que es el resultado del plus tecnológico entonces claro uno puede decir entonces no hay despojo porque el plus tecnológico lo introduce el empresario no es así no es así porque detrás del plus tecnológico lo que hay es trabajo humano trabajo humano que ya ha sido producto de la explotación y de la extracción de un plusvalor entonces en la plusvalía relativa está escondida alguna forma anterior de plusvalía absoluta bueno todo esto que tendrá que ver con odiseo pero ya que estoy lo digo bueno lo que si tiene que ver es con la pábrica del señor Josiah Westwood porque el señor Josiah Westwood la organizó en primera instancia hasta 1775 1780 organizó de tal forma la producción de cerámica en su taller que según lo que Max lo explica él había eliminado por completo los poros temporales prácticamente no había entre cada fase de fabricación de estos objetos que ustedes están viendo ahí el de la derecha no había prácticamente interrupción en la línea de producción del trabajo pero a partir de 1780 él le empieza a incorporar el elemento nuevo que producto de toda una experimentación que ha hecho él ya ha tenido una suerte de laboratorio en el que ha probado materiales ha buscado refinar los hornos ha buscado determinar mucho mejor las temperaturas de cocción de las piezas sin que ha refinado y ha modificado la tecnología de la fabricación de esas piezas es decir que él empieza él comienza claramente pasa de una fase de perfeccionamiento de la extracción de una cruvalía absoluta a cada vez mayor incidencia de la cruvalía relativa bueno y eso por eso además es esta esta fábrica va a a producir tal cantidad de estos objetos de cerámica que son tanto objetos de adorno como juegos de 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 mesa platos tazas recipientes que va por primera vez va a haber una una oferta multiplicada de estos objetos y va a generar un consumo ¿en quiénes? en la nueva clase que se abre paso la burguesía que sale del desarrollo de los funcionarios del Estado del desarrollo del comercio y de los propios fabricantes de telas de objetos de metal y de este tipo de objetos suntuarios este nuevo este nuevo podemos decir este público consumidor va a tener esta oferta nunca vista ni oída de de bienes que se que aumentan el confort ¿no es cierto? incluso la 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 cuestión simbólica de tener esto que ha sido más bien un objeto los objetos de porcelana de las fábricas que producían para los reyes y los nobles la fábrica de cerros la fábrica de limón pero era una fabricación suntuaria para los poderosos ahora el cambio es una una fabricación de una gran calidad de una gran calidad de materia utilizada y de diseño que se pone a disposición de una masa nueva de consumidores ¿sí? me estoy entusiasmando ¿tú? bueno entonces esto sí ya corto ya corto entonces ahí estos objetos van a tener además esta atracción visual entre otras cosas porque está diseñado por el señor Flaxman ¿ok? entonces ¿puse el nombre de Flaxman acá? sí el señor Flaxman bueno ahora simplemente este es uno de los objetos que más se ven yo y que Flaxman lo saca de este vaso griego que es una aputeosa y de homero este es un vaso del principio del siglo IV antes de Cristo donde está Homero ¿sí? que recibe acá esta páscara su cita gigantesca ¿no? acá está la Ilíada esta es la representación de la Ilíada y este es Ulises ¿no? que está por la Odisea ¿sí? y después bueno recibe la inspiración y la gloria entonces este tema lo convierte en este relieve exquisito Flaxman lo retoma lo rediseña y le entrega al señor Westwood la plantilla con la que hace estos objetos que tienen un éxito resuelto y después ¿a qué sigue? por la silla cierro y después se iba a hacer entre 1793 y 1805 a pedido de una de una baronesa ¿no? que vivía en Roma John Flaxman hace un viaje en Italia para sacar modelos y plantillas y después transmitírselas al señor Westwood él recibe el encargo de ilustrar la Ilíada de la Odisea por esta noble iglesia que se ha establecido en Roma pero esos dibujos él los va a transformar luego en litografías y al volver a Inglaterra corrige completa y van a pasar a la imprenta es decir que se van a producir de a miles estas estas colecciones de de litografías que ilustran la Ilíada y la Odisea y son se hacen famosísimas y acá esto que son además de una exquisitez lineal y de dibujo extraordinario y de una gran claridad narrativa por eso tuvieron la fortuna que tuvieron y van acompañadas de los digamos de los dos o tres versos que se supone ilustran cada una de estas imágenes pero fíjense ustedes la importancia esta podríamos decir que se alimenta de lo bello pero las otras tres más bien no es lo sublime porque son estas figuras terroríficas que aparecen acá Polifemo en el momento que Ulises le da el vino Esila y Caribe dice este monstruo de Esila que está devorando se va a devorar a los compañeros de Ulises y este también es el momento en que la sombra de los pretendientes llega a Lades a los infiernos guiada por Mercurio lástima que no tengo estos detalles para ver son figuras en gozado con unos ojos extraños o sea realmente también esta idea del terror de la muerte por eso digo que es hay la nota que se toca es un cundadero sublime aunque a primera vista esto tiene una claridad tal que podríamos decir que una fluidez tal de la línea que podríamos decir que es más bien un cultivo de lo bello aquí no hay duda de que lo es es el momento en que Penélope y Ulises se reconocen no hay duda de que es lo bello lo que prevalece pero en las otras tres que les muestro acá creo que más bien la venta de los sublime bueno a ver la que sí me parece no esto es gracias nos vemos en el siglo XIX empezamos con el abordaje o la lectura que el romanticismo hace de este mito yo diría que grosso modo ve dos cosas en Ulises muy muy importantes y que tienen que ver con lo que podríamos llamar la experiencia social social histórica del siglo XIX el primer rasgo que aparece es el 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 prototipo del navegador esta historia es la historia del marino por Antónomás del marino arquetípico entonces su historia va a dar cuenta del entusiasmo pero también la angustia que trae consigo el el impulso el dominio transoceánico ¿no? de la civilización europea y por supuesto esta visión de Ulises va a ser sobre todo una visión del navegante sublime podríamos decir va a aparecer va a ser desarrollada imagínense imaginaros que sobre todo en qué cultura la cultura inglesa ¿no? es ahí donde vamos a ver el mayor despliegue de este rasgo de Ulises pero el otro este es un no es un polo que ahora vamos a explorar y el otro tiene que ver con la expansión del capitalismo ya no como imperialismo como expansión oceánica sino la expansión del capitalismo en el interior de las sociedades europeas y que va a impregnar todas las relaciones sociales y hasta las capitalidades más íntimas de la experiencia humana y en ese sentido la historia de Ulises va a aparecer como un signo de los desgarramientos y de los desequilibrios culturales producidos por esta 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 impregnación total de la de las relaciones sociales y hasta de la intimidad de la interioridad de los hombres por parte de impregnación de lo que podríamos llamar el sistema de dominación y de producción capitalista es decir que toda la historia de Ulises algunos aspectos por supuesto van a ser herramientas fundamentales para dar cuenta de este desgarramiento en el interior de las sociedades europeas y en el interior de la vida y vamos a ver qué episodios básicamente son los episodios en que Ulises aparece aparece como juguete del capricho de los dioses y sobre todo lo que podríamos llamar las historias donde se pone de relieve la sexualidad el problema de la sexualidad en el mundo de Ulises ahí es donde va a aparecer con fuerza esta cuestión del desgarramiento interior de la civilización burguesa capitalista bueno entonces me parece que no es casual que Marx haya recordado el viaje de Ulises al mundo de los muertos cuando describe los caracteres físicos los caracteres somáticos del plenario sometido a la alimentación capitalista y dice así en el capital volumen 1 parte 2 capítulo 10 de la muchedumbre abigarrada de trabajadores de todas denominaciones edadas sexo que nos acosan peor que las almas de los muertos lo hacían con Ulises sobre quienes basta una mirada para ver en ellos la marca de la sobrecarga del trabajo permítanse nos tomar esta figura cuyo agudo contraste prueba que frente al capital todos los hombres son iguales tanto un molinero cuanto un herrero así que la fíjense que el corazón del retrato del proletariado que hace Marx él toma para permitirnos comprender cómo es esa realidad física y corporal él toma las imágenes del viaje de Ulises al mundo de los son como esta sombra que Ulises encontró son como esos embolsados que van allí así son ese es el aspecto de esta muchedumbre de esta muchedumbre proletaria que describen pero bueno comencemos por el Ulises del viajero este viajero que que representa tanto el entusiasmo como el desequilibrio del navegante y el conquistador de las tierras del trabajo y yo creo que acá hay dos grandes poemas de dos iglesias que dan cuenta de eso uno es un poema de Emerson que se llama Emerson que se llama precisamente Ulises y el otro es un poema de Colerich que se llama Las rimas del viejo marino el poema de Tennyson de la década del 30 el de Colerich es bastante anterior alrededor de 1800 cuando cuando él está con Wersworth y están trabajando en estos poemas comunes algunos no se sabe quién de los povos compuso se van a beber a a Gales al borde del mar buscan esas experiencias de los sublimes de las conmén el mar en Braves y vamos pero empecemos por el de Tennyson que es muy explícito es Ulises mismo en la rima del viejo marinero podemos ver ahí el tema de Ulises pero es retractado no es directo no está Ulises mencionado en cambio el poema de Tennyson es sobre Ulises pero cuál Ulises es un Ulises que nos va a recordar muchísimo al Dante al Dante el Ulises en realidad es un desarrollo de esta idea del Ulises de Dante como el que busca de manera insaciable conocer el que busca estos horizontes nuevos desconocidos que por primera vez va a abrir para los otros pero con una con una diferencia respecto del arte que el Ulises de Tennyson ya ha vuelto y está en Italia y es esta ansia de conocer y de explorar nuevos mundos lo lleva a abandonar la patria la esposa y el hijo por lo que tanto había padecido en el poema de Homero pero hay una especie de angustia que lo lleva a él otra vez a lanzarse al mar aquello que ha experimentado no sé finalmente lo que instaló en su espíritu es el ansia de moverse el ansia de navegar de desafiar los elementos que parecían ser la la fuente de tanto padecimiento que quería dejar atrás y sin embargo ahora quiere volver a vivirlo y vuelve a hablar con sus compañeros y a convencerlos de salir otra vez al mar es un desarrollo de considerar nuestra simiente de Dante pero con esta salvedad es una especie de combinación del Ulises Omega que ha vuelto a Itaca pero que se ve arrastrado por aquello que creía superar dejar atrás vencer pero ahora vuelve esto por sus fueros ha convertido esto realmente ha convertido Ulises en otra persona que ya no desea más apaciguarse en el hogar sino salir para conocer el mundo y ahí dice el personaje dice así no puedo dejar de viajar beberé la vida hasta las ceses dice toda la experiencia es un arco para mí a través del cual brilla el mundo no transitado cuyo límite se desvanece cuando me muevo que es el movimiento lo que acababa de permitir a descubrir el horizonte pero siempre esperando los nuevos nuevos horizontes que tiene que ir y explorar que dice anhelo ser el portador de nuevas cosas ir a buscar el conocimiento como una estrella que se hunde más allá de la frontera lejana del pensamiento humano es muy bello y entonces él convence a los cintasenses ir a buscar un nuevo mundo de navegar más allá de la caída del sol y del baño de todas las estrellas del oeste y dice bueno y hasta cuándo será esto le preguntan los compañeros y dice hasta que yo muera es de su destino hasta el final hacer este este viajero en el caso de la de la rima del viejo marinero este es un texto muy muy extraño y que también se vincula con el Ulises tan viejo qué qué pasa con este este viejo marinero este anciano que después de un de un periplo trágico ha vuelto a su a su lugar natal en la terra pero se ve obligado a volver a salir para para expiar una culpa para expiar un crimen que ha cometido ahora esto este crimen ha ocurrido en el en su primera aventura en el mar el el viejo narra esta historia a a un joven con el que se encuentra por el camino en su tierra natal el joven va a una fiesta de casamiento y él le cuenta esto y lo deja o mueve al joven y entonces él empieza a contar cómo con su barco se ha dirigido hacia el polo sur ¿no? otra vez como lo dice el de Dante ¿no? empiezan a navegar por el atlántico hacia el sur esta cuestión casi como un espejismo piensen ustedes que también el gordo un pin el pobre ¿no? él también va hacia la Antártida que en realidad es en estos tiempos que es la última tierra que queda por conocer y por conquistar ya no hay otra es la Antártida ¿sí? entonces van hacia allí y de pronto ya cuando están ya están en la zona del océano frío se van acercando a este continente helado aparece un pájaro un albato menor y el albatro viene volando nadie sabe de dónde y se posa en el barco entonces dice dice el viejo marinero llegó a través de la de la nieve como si hubiera sido un alma cristiana y los saludamos en el nombre de Dios claro el ave es vista por todos los marineros que van hacia la Antártida como un ave de buen abuelo ¿no? porque su presencia protege a la nave y suscita la brisa y los ayuda a la nave y de pronto no se sabe muy bien por qué en un rapto de locura y de cuerpo en la el viejo marinero mata si bien el estupor de los sublimes ¿por qué lo mata? ¿por qué este rasgo de horror que aparece y que se insta? bueno los compañeros maldicen al viejo marinero ¿sí? pero luego el marinero aquí se parece mucho a Lulises lantesco en el sentido que con su retórica con su discurso invierte el sentimiento de los marímeros y los convence de que en realidad el albatros había traído consigo la niebla y la bruma que les impedía navegar antes que el nieto benefactor entonces los compañeros aprueban la muerte del pájaro ¿sí? y se convierten en cómplices del crimen que ha hecho este viejo marinero bueno hay una cuestión muy entraña porque ellos entonces vuelven hacia el norte navegan por los pacíficos ellos pasan por el estrecho de Drey por el pasaje de Drey ¿no? y vuelven hacia el norte y ahí en el en el pacífico se encuentran con una calma chicha al llegar a la a la zona ecuatorial la sed abraza a los marineros y entonces ahora ellos vuelven sobre sus pasos y las ponen a culpar al viejo marinero de lo que está ocurriendo y con una cadena es muy extraña el poema está lleno además de símbolos que todavía no se han logrado desentrañar del todo con una cadena le atan el cadáver de los muertos al viejo marinero como si fuera un pesado collac bueno esta esta historia se prolonga ¿no? en esta en esta calma de la que no pueden salir y por fin aparece aparece un barco un barco fantasma ¿no? donde está está gobernado por una una figura cadavérica ¿no? es una una alegoría una especie de fantasma ¿no? que lo gobierna que es una mujer cadavérica que es la muerte en vida ¿no? la muerte en vida llega y se apodera del barco del viejo marinero y mata a todos excepto a él ¿no? porque en realidad él tiene que hacerse cargo de esta culpa de haber sido un asesino del alma cristiana en definitiva que era el alma astros y entonces bueno él empieza el viaje de regreso ahora a Inglaterra y acá está esta culpa ¿no? del viejo por la muerte gratuita del pájaro que parece ser tanto más grave sombría devastadora que la soberbia la hubris de Odiseo cuando se jactó de haber secado a Polifero ¿no? en realidad la muerte del albatros es algo es el símbolo de lo radicalmente absurdo cruel ¿no? y sin sentido que solemos cometer los hombres o sea la culpa del viejo marinero pero ¿cómo se expía esto? él todo su viaje de regreso es una larguísima meditación sobre el pecado el perdón la culpa él vuelve a su tierra natal pero cuenta esta historia pero su castigo consiste en que tiene que volver a salir tiene que volver a salir y ser el navegante eterno que es lo que va a a tiene su misión es transmitir a los hombres ¿no? que transmitir esta podemos decir esta ¿cómo decir? la culpa ¿no? que bueno en realidad todos tenemos una especie de culpa por expiar y que nuestro destino es quizá en cada uno en nuestra escala de una manera simbólica ¿no? es expiar realizar un viaje interior para expiar una culpa una culpa informa una culpa difusa bueno el poema es muy largo y muy complejo para para explicarlo bueno finalmente no habría una una expiación posible ¿no? por eso este vagar permanente del viejo que está condenado viejo marino y no sabemos si algún día morirá en paz este viejo bueno el otro otro despuntar de este desasosiego del del hombre del hombre de mar que convierte su propia vida en esta metáfora de la indagación permanente y en este conflicto entre el bien y el mal que estaría en el alma del viejo marinero otro ejemplo extraordinario y Jorge fue el que descubrió la articulación que existe entre este texto de la odisea es el de Moby Dick que también tiene que ver con el mundo anglosajón en Moby Dick la locura de Arhack del capitán Arhack que combate contra el mal que la ballena representa pero en ese combate él arrastra a toda su tripulación a la muerte y el final de Moby Dick nos recuerda el canto 26 de infierno otra vez no es un simple un simple eco es mucho más esos dos últimos versos desplegados implicados en prosa dice así el texto del final de Moby Dick se fue al fondo con su arco que como satanás no se hundiría en el infierno hasta haber arrastrado consigo una parte viva del cielo y haberse la colocado encima como un ché entonces algunas aves volaron gritando sobre el abismo que permanecía de él un oleaje blancuzco golpeó contra sus bordes elevados luego todo colapsó y el bigrán sudario del mar se extendió como se había extendido hace cinco mil años hace cinco mil años pero claro esto nos lleva a pensar que este personaje de Ismael que es el que asiste a este final tiene tanto Ajar como Ismael cada uno en dimensiones distintas comparten rasgos y caracteres de Ulises y entonces volviendo al texto de pronto vemos que cuando el personaje de Ismael se presenta a sí mismo es casi una traducción autobiográfica e irónica de la invocación de la musa en el principio de la odessa porque Ismael dice esto así empieza Movidito dice llamadme Ismael es una invocación algunos años atrás no importa cuánto con precisión tenía yo muy poco ningún dinero en mi bolsa y nada particular que me interesase por la costa cuando pensé que salía a navegar un poco y ver la parte acuática del mundo porque es un medio que tengo de pulgarme el vaso y de regular mi circulación cada vez que encuentro que mi boca se pone adusta o que un noviembre húmedo y lluvioso se instala en mi alma o bien que sin quererlo me detengo delante de un negocio de bombas fúnebres y me pongo a seguir cada entierro con el cual me topo especialmente cuando mis depresiones se apoderan de mí al punto de exigir un principio moral muy poderoso para no colocarme en el medio de la calle y ponerme a sacar metódicamente a golpes los sombreros de las cabezas de las personas entonces creo que ha llegado el tiempo de ir al mar tan pronto como pueda bueno esto es yo creo que es una esta versión es una clave autobiográfica muy irónica ¿no? del primer retrato que se nos da de Odiseo en el comienzo ¿no? en la invocación a la musa en el poema de Odiseo ahora podemos ver una que sigue por favor porque en la pintura como esto aparece en la pintura muchas gracias en esta yo creo que es en esta cuadra de óleo de gran tamaño ¿no? tiene 132 centímetros por 203 es enorme que es de William Turner ¿no? de Turner y donde ha representado Turner en este paisaje extraordinario de la salida de la salida del sol ha representado el momento en que Ulises abandona la tierra la isla de Polifero ¿no? y acá aparece Polifero esta silueta ¿no? de Polifero que se confunde casi con las nubes ¿no? casi el conflicto entre Ulises y Ulises está acá está aquí agitando una bandera roja ¿sí? es el momento en que le dices soy yo ¿no? decirle a tu padre que yo soy el hijo de la herde de Ulises y te has dejado ciego ¿no? ese momento y el barco está es una multitud que se encuentra en el barco ¿no? este aquí inclusive en el mar que va ¿no? cuando va rompiendo la nave hay unas náyades en forma así de 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 figuras vaporosas ¿no? y realmente el ser confundido Polifero con las rocas con las nubes parecer casi como un fenómeno luminoso ¿no? una sombra ¿eh? y la la relación con la esta luz que asoma y Ulises que grita este conflicto se convierte en una especie de 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 gran de gran combate cósmico ¿no? entre la luz y la oscuridad que representa Polifero pero Ulises no termina tampoco de representar la luz ¿no? que tiene allá afuera tiene que alcanzarla es es realmente una una ¿cómo decir? una conversión de este este episodio una traslación una proyección precisamente a la a la inconmensurabilidad del espacio de la este de esta esta dialéctica sublime entre la luz ¿no? y la sombra hay parte realmente del mar que todavía están en la oscuridad esta esta cueva ¿no? donde hay un fuego prendido puede referirse ¿no? también al ingreso al mundo de los muertos se creen una cantidad de elementos que transforman esto en una en un enorme retrato del combate cósmico si ustedes quieren ¿no? entre la luz y la sol y de hecho este es un cuadro que causó gran impresión y es un cuadro de 1829 hay una pelea extraordinaria en la prensa de Londres a raíz de este cuadro y la la crítica se divide ¿no? entre los que consideran esto una obra cumbre de la pintura y las que los que critican el cuadro por por la la confusión de las formas sobre todo ¿no? y por este tema que van a regresar dice no sabemos Moñé que es lo que pasa acá no no claramente definidas ¿dónde están? ¿dónde tendrían que estar las sombras y las luces hay más una compatibilidad de acuerdo a lo que sabemos teóricamente que tiene que ser la zona iluminada de la roca y la zona en sombras ¿no? eso no está Turner parece no conocer esa forma clara de representar la luz y la sombra y precisamente de eso se trata ¿no? pero es muy interesante como los críticos descubren eso por la negativa ¿no? y rechazándolo no obstante uno de los más hostiles críticos se escribe en la Literary Gazette del 9 de mayo de 1829 se contraíce ¿no? porque critica agudamente el cuadro y sin embargo va a terminar por reconocer la dimensión sublime que ha alcanzado el paisaje mitológico y dice así el señor Turner se complace en violar a la naturaleza y destratear el sentido común pero a pesar de todo esta es una visión magnífica de la imaginación un sueño espléndido de desbordada fantasía el producto debo confesar es extremadamente seducto realmente la descripción de los sublime es decir los sublime que más allá de todas las determinaciones termina por dominarnos termina por convertirnos en sus juguetes John Roskin por ejemplo entendió que esta era la obra fundamental de Turner entonces dice es un cuadro de gran dramatismo las tonalidades más bien oscuras y profundas para las nubes carmesíes más bajas y para las zonas inferiores de azul tormentoso son usadas siempre por Turner a partir de entonces en los cielos que dominan escenas de muerte o escenas unidas a recuerdos terribles ¿no? este es ruso muere la que sigue por favor eso entonces es todo lo que se refiere a este navegante ¿no? en que trasunta toda la la conflictividad y el drama que implica el contacto con la inmensidad del océano finalmente ahora vamos al otro ¿no? al que sería la cifra de ese desasosiego íntimo está en la intimidad de las relaciones sociales y también en la intimidad del absinio vuelvo a decir y aquí aparece esto es casi en paralelo ¿eh? con la poesía del del hombre de mar y con la la pintura de de tanto los dibujos de Flaxman como la pintura de de Turner y por supuesto la manera que se toca es la cuerda de los sublimes pero en otra escala es cierto que decíamos ¿no? de la escala de lo interior o sea de la inmensidad del mar y el primer ejemplo que les presento es de un artista alemán pero que trabajó en inglés que se llama Henry Fuske Henry Fuske y que seguramente ustedes conocen por una obra de él que se llama La pesadilla ¿no? que es una mujer acostada que tiene una especie de monstruo el chico ¿no? que la presento bueno Fuske hace toda una serie de dibujos de la odisea y acá les muestro dos que después se van a trasladar al grabado estos son los dibujos los diseños preparatorios y en el caso del de la derecha con colores después se van en el en el en el grabado en el ciba se van a desaparecer pero fíjense acá el el cíclope ¿no? el cíclope sombrío ¿no? con este astro un esto que ¿no? que es el último astro de la noche de acá está desputando la luz del sol con este los sombríos ¿no? de este de este cíclope que ha sido cegado por Ulises y en este otro es Ulises que ha matado al cordero en el mundo de los muertos y se le aparece la sombra terrible de amenazante de Tires ¿no? en realidad lo que le le profetiza Tiresias es que él va a conseguir volver ¿no? va a conseguir volver a irte a recuperar a sus mujeres pero que volverá a partirle dice Tiresias y morirá lejos ¿no? tendrá que llegar a un lugar que donde no se conoce el mar ¿no? por eso va con un remo dice Tiresias vas a ir con un remo y te van a preguntar ¿qué es eso? y ahí te vas a dar cuenta que esta gente que no ha visto nunca el mar ¿no? y entonces ahí sabrás que tienes que volver y prepararte para una muerte ¿no? eso es lo que le dice pero en realidad el mensaje la forma que se lo ha representado aquí Tiresias es mucho más terrible y amenazante que ese mensaje finalmente que ha aparecido en la audiencia es una figura terriblemente perturbadora esta en realidad está transpareced y está transmitiendo a a Ulises la profecía de un destino aterrador ¿no? destructivo incluso difuso no sabemos muy bien a partir de esta imagen que está diciendo aquí Tiresias a Ulises aunque igualmente proyectamos lo leído en la audiencia pero la imagen va mucho más allá creo mucho más amenazadora que es lo que se asunta del relato de la audiencia aquí sigue gracias bueno y aquí es a partir ya de la segunda de 1850 1860 es esto que les decía de que esta esta historia de Odiseo como la de la la eso el el símbolo ¿no? de una de un desasosiego íntimo del del hombre nuevo del hombre moderno y que tiene que ver y que acá aparece en clave sexual en clave de la tentación del misterio que cierra siempre la figura de la mujer que suscita los terrores en el espíritu del hombre es lugar a toda una serie de trabajos de pintores ingleses y alemanes alrededor de la figura de Sils y de los encantamientos de Sils donde Sils se va a aparecer cada vez más como el prototipo de la mujer amenazadora de la de la mujer este posesiva la mujer que que lleva consigo una fuerza misteriosa que bueno se revela en la en la seducción en la atracción y a su vez en la en una amenaza constante de 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 aniquilamiento ¿no? el varón que se siente invadido por esta esta potencia ¿no? sexual y generadora de la mujer ¿no? y que y acá aparece convertida en estos en estos hechizos de Sils ¿no? que finalmente convierte a los hombres en animales y ahí está este es un cuadro de un poeta y pintor Dante Gabriel Rossetti inglés hijo de un italiano instalado en Inglaterra como consecuente un revolucionario italiano un padre que va y se queda finalmente en Inglaterra como colaborador incluso de Massini bueno el hijo se convierte en este gran pintor y poeta romántico de mediados del XIX y él pinta esta no sé si no perdón esto es el perdón él hace el compón el poema pero esta pintura no es él esta pintura él la insiste a hacerla esta pintura a uno de sus compañeros de este grupo romántico y el el pintor perdón yo me confundí el pintor se llama Bernard George la poesía es de es de Dante Gabriel Rosetti el pintor es Bernd George se parece mucho como estilos el de Rosetti y el de George esta pintura entonces de Bernd George que es lo que representa realmente la cuestión de la amenaza de los femeninos está muy presente porque fíjense que es el momento en el que está por llegar Ulises ven ahí atrás los barcos de Ulises que se aproximan a la isla de Circe y Circe ya prevé los movimientos que hará y que es lo que está está vertiendo el filtro mágico en esa especie de tinaja que es la que va a ofrecer a los marineros de Ulises con los que lo atón y formarán animales y tiene esas dos panteras negras que son según incluso el poema de Rosetti son sus antiguos amantes convertidos en estas fieras domesticadas y que están ahí como como sirviendo y temerosa todavía del poder de Circe y Circe fíjense que está está gachada lo cual aumenta la amenaza de la figura como si fuera una fiera preparándose para saltar es fuertemente perturbador este cuadro fíjense lo que el poema de de Rosetti señores de su hora ellos llegan y bajo la rodilla de Circe los animales encogidos de miedo sus iguales a partir de ahora en Pedro tiene junto a ellos en una nueva igualdad esta noche araneco al rugido aparado del mar con un gemido ano salido de la costa golpeada por la marea de la pasión allí donde las algas desmelenadas odian el mar bueno la que sigue por favor ahora este van a ver todo el desarrollo que tiene esta cuestión de lo femenino en toda la pintura que se inspira en la en la en la en la orilla este es otro artista un artista alemán del romanticismo tardío Böckling Böckling todos estos artistas han sido rehabilitados en los últimos 30 años yo recuerdo cuando lo estudié en los años 60 todos estos artistas eran malas palabras uno estaba con las vanguardias y bueno precisamente la la claro se consideraba que estos eran artistas que adheridos todavía a los cánones de la academia entonces bueno en realidad la pelea se pensaba que la pelea la habían dado los primero de la proa después de los impresionistas bueno más tarde ya la vanguardia del siglo XX la habían dado contra este tipo de pintura recargada pero respetaba muy bien las reglas de la representación y de la imitación que había que transmitía la tradición que se remontaba al renacimiento entonces eran francamente malas palabras y no veíamos hasta que punto era un signo civilizatorio que nos iba a permitir comprender mejor el siglo XIX porque bueno el siglo XIX es un siglo de grandes cambios grandes reformas grandes revoluciones una revolución permanente la cual lo describió lo describió Marx y Engels en el manifiesto pero también este es un siglo de 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 modelos que tratan de 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 no obstante de conservar conservar esos modelos es esa época historicista en donde pareciera que que es posible elegir entre modelos heredados del pasado bueno que están allí disponibles y hay que elegirlos y en esa en esa cuestión iba también se jugaban esta 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 angustia este patos que existía este malestar que existía en una cultura que se renovaba permanentemente y que día a día casi se sentía rápidamente agotada y eso no nos habíamos dado cuenta que se veía quizá mucho mejor que la dialéctica de las vanguardias que siempre eran como le decían que siempre implicaban momentos triunfales del avance y del progreso esos conflictos esos regarramientos aparecían mucho mejor en este tipo de pintura y ahora bueno he tratado de indagarlo y mostrarlo en estas representaciones ligadas al mito de Odisseo que va a ser uno de los lugares comunes para representar estas estas contiendas que como les digo están ocurriendo en los pliegues más íntimos de la sociedad burguesa y de la psique burguesa bueno Wippling representa fíjense tiene toda una serie de temas sobre las náyades los tritones en el mar todas estas criaturas de una sexualidad desbordada y extraña pero cuando va a tratar el tema de las de las sirenas vinculadas con el mito de Ulises hace esa representación espeluznante retomando la idea antigua de las sirenas como mujeres pájaros y con estas dos figuras tan 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 feroces una que tiene un cuerpo la parte de mujer es un cuerpo de una gran belleza pero aparece como gritando esa mujer la otra es esta esta otra mujer bastante erotégica de todas maneras es siempre lo horrible lo respirante lo que se pone en juego mucho más que en esta representación de los juegos eróticos de tritones entonces lo terrible vuelve a aparecer en esta representación lo que sigue también es una obra de Brooklyn que para mí es una de las más impresionantes relacionadas con el mito del poliseo y que representa a Ulises en la isla de Calipso esa es la ninfa Calipso que está en la entrada de su cuerpo con ese objeto extraño que tiene en la mano y que es bueno he podido desentrañar de que se trata es un telar portátil telar portátil pero de todas maneras parece como un objeto mágico ¿no? como una especie de 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 objeto donde tiene prisionero a Ulises a quien solo de quien solo se ve la sinuqueta ¿no? él se ha convertido en esa sombra ¿no? que está allí el prisionero de las de las seducciones de los de los amores desenfrenados de esta ninfa ¿no? pero que en su momento de lucidez mira hacia ahí y se pierde en la contemplación del mal es una figura realmente sombría y desesperante ¿no? la de Odiseo allí y esta y la ninfa ¿no? que que lo mira y con ese objeto que tiene ¿no? parece haberlo embrujado dominado la que sigue por favor y otra representación de Circe fíjense Circe escalipso ¿no? son los grandes los grandes momentos de la odisea que se que se que se toman esta Circe ahí está ella desnuda ¿ah? pero vestida casi como una una magnífica prostituta ¿no? de un burreño de fines del siglo XIX ¿ah? con esos guantes las de las calzas y los zapatos así así representan las prostitutas reales Tululo III en sus representaciones sus visiones de los prostíbulos bueno esta pero esta parece ¿no es cierto? decirse porque bueno tiene está está ¿cómo es que por decir? paseando un cerdo ¿no? que es uno de los compañeros que me hice convertidos por su magia por sus por sus por sus artes secretas y crueles y el cuadro en realidad se llama Pornócrates o sea que es una una circe convertida en esta en esta fuerza ¿eh? misteriosa y terrible ¿sabes? de la de la de la visión pornográfica del héroe ¿no? es una bueno y el artista es un artista délico que se llamaba Felicien Rops Felicien Rops una mala palabra en los años 60 era Felicien Rops bueno además éramos bastante puritanos ¿no? porque pensando a la en la revolución social esto nos parecía el pantoso la decadencia misma la de generación entonces rechazábamos cualquier análisis incluso cualquier integración sobre y por cierto que es el la digamos la la filosofía postmoderna y también la crisis de los grandes paradigmas lo que nos ha permitido volver a este tipo de representaciones y encontrar allí grandes grandes señales grandes huellas del conflicto civilizatorio ¿no? de finales del siglo XVII es una representación extraordinaria ¿no? de los poderes de SIRS ¿a qué sigue? otra vez SIRS de un pintor alemán que se llamaba Von Stuck Von Stuck y este es un cuadro ya de 1903 que es una una actriz que era amante del pintor y que se llama incluso el cuadro lleva el nombre de la actriz Tila Durieux dice Tila Durieux en el papel de SIRS así se llama ¿no? esta esta imagen ¿no? que ella es realmente la imagen la expresión de la mujer ¿no? la perversión que hay en esa en esa mirada ¿no? una especie de seducción fingida que está haciendo aquí la actriz bueno este es un momento de la conferencia no alto no apto para menores pero que sigue y quizá pero fíjense que son decenas y decenas de cuadros que se producen alrededor de este tema de la seducción maléfica de estas mujeres de la orilla y estas son dos variantes de SIRS que hace un gran pintor que abominábamos que se llama Waterhouse y que se ha hecho en el año 2008 una gran gran exposición de toda su obra en el Museo de Montreal hay un deslactualmente no la veo pero hay un extraordinario catálogo ¿no? ha sido una exposición claro pero yo me imagino no ve dos o tres cuadras y ya queda un poquito relajado lo que deberá haber sido desde esa exposición con más o menos un centenar de cuadros de este tenor casi todos si bien no todos son SIRS por supuesto pero esta forma de representar la figura de las mujeres hay una insistencia en él obsesiva en las figuras en las figuras femeninas en las heroínas por ejemplo en la miranda de la tempestad incluso en santas la Santa Cecilia es un cuadro muy extraño en el cuadro de Santa Cecilia a la que la ha hecho bueno y acá estas son dos variantes de SIRS ¿no? una es la la SIRS que está recibiendo Ulises y que está sentada yo no sé si ven acá está sentada en un trono ¿no? cubierta con este tul que permite deslumbrar ¿no? la belleza del cuerpo y detrás del trono tiene un espejo de manera que se duplica su figura ¿no? supone que duplica también sus poderes multiplica sus poderes y acá acá en el espejo aparece Ulises o sea que nosotros seríamos Ulises ¿no? que estamos apareciendo en el espejo ¿no? y ella que le ofrece la cósmica a punto de atacarla y aquí está preparando otra vez el filtro mágico como en el cuadro de de Ron Jones y la poesía de Rossell ¿no? está preparando el filtro para para convertir a los hombres en fieras y en animales ¿no? la masirse envidiosa y son avergistas de 1891 1891 y la otra es de 1893 la última a ver de Waterhouse que voy a pasar se refiere a otro episodio donde también aparece lo femenino lo femenino pero ya monstruoso es un gran cuadro grande donde está representado el episodio de la sirena ¿no? no sé si fíjese ahí la estas mujeres pájaras ¿no? tienen una gran belleza la cara pero son monstruosas convertidas en estas aves de rapiña que acosa a Odiseo hay incluso es impresionante porque hay pistas sobre todo esta que ya se ha posado en el barco que parece que va a atacar a los marineros tiene una cuestión hay una gran amenaza ¿no es cierto? una amenaza muy muy profunda y muy muy devastadora en la amenaza este cuadro bueno a ver la cabecina ya vamos terminando bueno yo tendría ahora que hablarles de de Ulises de Joyce quizá de otra gran versión de Ulises que es una odisea nada menos que ya la mencioné que escribe el gran novelista y poeta griego contemporáneo Nikos Kazantzakis Kazantzakis que se llama Una Nueva Odisea es un larguísimo poema de 33.000 versos 33.333 versos uff número bueno buscado preso ¿no? Ulises es un otra vez es como el Ulises de Tennyson que vuelve a salir ¿no? ha llegado a Ítaca y decide de impulsado aquí no está impulsado por el deseo de conocer sino que está impulsado por el deseo de crear un de crear un orden político justo tres años ¿no? tiene que ver además con la política de los años 30 y los compromisos de Kazantzakis con el socialismo entonces este es un Ulises que quiere crear una sociedad una utopía ser real una utopía y parte él con sus compañeros otra vez y es un rarísimo este 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 periplo que va a hacer Ulises porque es se adentra en Egipto remonta al Nilo llega al corazón del África en ese el corazón del África él funda una esta esta sociedad utópica que es destruida por la erupción de un volcán completamente queriendo decir que no existe la posibilidad que aún la naturaleza estaría en contra de la instalación de esta sociedad utópica y empieza un viaje que realmente es una como decir una exploración del otro cultural permanente que va siendo este Ulises llega al sur del África en la costa del Índico y ahí se embarca él se va a embarcar en una hay un momento muy raro que se encuentra con Cristo en ese lugar entonces está lleno de como le puedo decir de idas y vueltas laberínticas este relato de Casanzakis y se interna otra vez hacia el sur hacia la Antáctica está acá con una obsesión de que Ulises en su último viaje habría ido hacia el sur entonces llega incluso en el momento que hay un naufragio y él se salva subiéndose a un tempa y ahí bueno ya son los últimos momentos de Ulises y que tiene una visión de los instantes previos a su muerte que le dan un sentido a todo eso que él ha hecho que le ha permitido conocer a los hombres en su diversidad en su heterogeneidad es realmente este tema de los hombres contemporáneos como forzados a conocer enfrentarse dialogar con los otros con los otros culturales con los hombres de otras civilizaciones bueno realmente tanto el chat de Ulises de Joyce ha hablado algo no poder profundizar eso pero lo que sí me gustaría tampoco me quiero referir demasiado a esta que son dos representaciones del mito que hace un expresionista alemán que se llama Max Beckman perdón Max Beckman pero bueno no porque están hechas alrededor del advenimiento del nacionalsocialismo ¿no? que Beckman es obligado a finalmente abandonar Alemania el suyo se considera un arte degenerado y por cierto que es en la representación fíjense que el Ulises de las sirenas es interesante no lo vemos está de espaldas no le vemos la cara así vemos al monstruo a la sirena algunos consideran que es una representación alegórica del nazismo en el poder pero lo que es desgarrador para nosotros sobre todo es que Ulises está escapuchado terrible es eso Ulises escapuchado y la otra es un el Ulises degradado por la precisamente otra vez por por Circe y por Calipso ¿no? todavía conserva fíjense tiene las grebas en las tierras todavía tiene un casco pero ha sido desnudado por esta calipso prostibularia rodeada de los animales ¿no? que son también criaturas dominadas por su magia bueno a ver porque lo que sí me gustaría mostrarles para terminar son lo que les había prometido los collages que hace Romar Verden el artista afro-norteamericano es aquella por supuesto que está allá abajo es Circe ¿no? Circe representada como una hechicera negra los dos están referidos a Circe y a ver qué sigue este es el ingreso al mundo de los muertos y el regreso a Ita estos son collages que tienen una realmente una gran fuerza comunicativa y a su vez una renovación completa si ustedes quieren de la matriz con la que se representan estos episodios realmente hay aquí una trans ¿no se llama así? está completamente deslocalizado ¿no? en la historia de Ulises una deslocalización una desterritorialización que va a tener el mito tanto manipulado por este gran pintor que es africano y americano a la vez en todo caso su relación con Europa es una relación crítica ¿no? pero esta traslocación del personaje de Ulises y de su historia se se va a dar con mucha fuerza en la en la poesía latinoamericana y en la en la novela de la India ¿no? como ya les dije la vez pasada ahora en la en la poesía latinoamericana yo diría que dos dos grandes que son Haroldo de Campos el brasileño tiene un poema que se llama a última viajan el último viaje donde presenta a Ulises Ulises es el personaje ¿no? y bueno es un Ulises que resucita la visión tantésca es otra vez un Ulises que viaja por el Atlántico Sur pero que va a dar a las costas de Brasil y se toca con la San Pablo moderna ¿no? entonces es una dice es un Ulises que que llega al no mapeado finismundo al fin del mundo que no está en ningún mapa ¿no? dice a donde comienza la nunca fronteada frontera del extracielo eso es lo que Ulises quiere encontrar ¿no? el extracielo pero finalmente lo que encuentra es esta megalópolis de San Pablo y 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 en un ser urbano dice y el 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 extracielo al que anhelaba es sustituido por una una tecnología inmanente tiene una 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 gran es sumamente subjetiva esta reconversión del vito ¿no? el dice que el infierno los infiernos en su mundo desde Ulises brasileño de hoy no es un inframundo oscuro sino que es la ciudad de lo azar computadorizado ¿no? la ciudad del azar computadorizado que está que está inundado por un líquido verde un líquido de cristal verde fluente ¿no? es una especie de esta ciudad es una especie de postal de hered donde dice Aroldo donde la ubriz la soberbia capítulo o dice que bueno y el tormento de este infierno no está en las llamas no está en las llamas como quería Dante ¿no? que envolvían en un torbellino las almas de Ulises y diomedes sino que está dice el producto del trabajo el producto del trabajo de azuladas sirenas que cortan y enten nuestro corazón cotidiano extraordinario finalmente traslocación y transformación de la experiencia de Ulises en esta en esta especie de apocalipsis de apocalipsis radical de la ciudad tecnológica y el último bueno podríamos estar Leopoldo Malechal ¿no es cierto? y su cacodencia que es también una traslocación del mundo inferior de la odisea pero bueno terminar en realidad con con Borges no está mal que para Borges el mismo se ve como una especie de primero de Homero ¿no? porque bueno es un poeta es un poeta ciego es este un vagabundo como Homero pero también como dice ¿no? en esos en esos hay dos poemas uno es el otro el mismo de 1964 en ese libro en esa en esa antología hay un poema que se llama Godicea libro vigésimo tercero ¿no? después de vengarse contra los pretendientes Ulises ha hecho el amor con Penélope pero no puede descansar no puede descansar pero no sale en búsqueda de nada sino que se queda allí inmovilizado y lo que se hace es una pregunta desgarradora ¿no? que dice ¿dónde está aquel hombre? en los días y las noches del destierro erraba por el mundo como un perro y decía que nadie era su nombre ¿no? ¿dónde está ese? no se reconoce a sí mismo bueno entonces este este Ulises aquí ahora sí se va a desterritorializar por completo en un poema de la rosa profunda de 1975 donde dice acá Ulises se identifica con el propio Borges ¿no? que anda anda caminando por Buenos Aires y dice yo Ulises ¿no? en este poema el poema se llama el desterrado dice yo Ulises y termina alguien anda por Bolívar y Chile y puede ser feliz o no ser es Ulises el que tiene esta visión de alguien que anda por Bolívar y Chile de Borges para hundear y entonces este Ulises que ve este ser en el futuro y se puede ser feliz o no ser quien me diera no obstante ser entonces bueno esta es la imagen con la que quería terminar creo que bueno estas son las 10 y 2 minutos así que bueno muchas gracias aplausos ¿alguna pregunta? yo no recuerdo el regalo mitológico final de Ulises como un regalo mitológico ah interesante bueno en la odisea el muero ¿si? la odisea la odisea no claro si bueno hay varias versiones hay una una versión que lo mata Telégono que es el hijo que le ha tenido con Circe que llega a Itacá y no lo reconoce va en busca de su padre Telégono y no lo reconoce y lo mata sería como una especie de niputayo allí y después otro que no que es la profecía de Tiresias que él parte en busca de este pueblo que nunca conoció el mar y lo encuentra y entonces después si ya él puede morir en paz ¿no? después de esta pero estas son las dos variantes ¿no? una es la del asesinato del Telégono y la otra el encuentro con este pueblo que no ha conocido el mar que no ha conocido que no ha conocido con este pueblo